Mi nombre es Yorsiri Zapata, estamos en Arroyo Hondo. Navigati es una SIM card que me va a entregar al gobierno, tiene 15 gigas. 20 URLs educativas ilimitadas y minutos ilimitados. Mi hermano y yo, por lo del estudio, nos podemos aprovechar mucho de esas 15 gigas. Mi mamá, pues, comunicándose con mi hermana. Mi hermana vive en Lima, Perú. Hermanita, te tengo una noticia. Nos van a dar una sin care, minutos ilimitados. Cada cuanta hablamos con ella, casi dos, tres días, nos gastamos en la recarga 6 mil, 7 mil pesos. Ahora, con las 15 gigas de Navigati, puedo hablar con mi hermana cada vez que pueda y, bueno, me estoy ahorrando un buen. Me voy a beneficiar bastante. Antes, para hacer las tareas, nos reuníamos un grupo de compañeros a reunir todo dinero para poder hacer la recarga. Y ahora, con Navigati, me estoy ahorrando todo eso. Me gusta el entrenamiento militar. Cuando hacemos recarga, me gusta ver videos de la policía, de los entrenamientos. Y ahora, con ese internet, se me hace más fácil porque puedo ver lo que a mí me gusta y mi hermano igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!